¿Si me entienden o no? La última vez que venimos a Milán fue hace como 9 años Un gusto estar aquí en Milán de nuevo ¡Salud de compadre! ¡Oye el loco! ¡El mundo es un barrio homie! ¡Oh, oh, oh, yeah! Rock, boom, one, two, check it! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, yeah! ¡Yo, oh, yeah! ¡Como! Back around Sigue la rutina No pago impuestos porque tengo mis negocios en efectivo por nacida Los carnales no tocan En la familia Y no canto pa' abajo Trato manina El chavo por acono Bien querido sigo en el polo No es mi culpa, fui nacido en un mundo choro Tengo loco, marimano y loco A veces con el teño y a veces respirando polo Me dicen revolucionarios, pero Solo sigo temas de cómo ha estado el pego Soy un galletero vuelto rapero Cuando pasan los puertos soy el primero que les vuelto a Etero Travejando en la calle en la mía En la cocina del infierno, tocando el canino Por la cocina mía, en mi barrio Vengo por la policía, siempre existirá Mientras no de nada, es mal día México y Italia, comida controlada Chile y Perú, ahí está, de la zona De la escuela, siempre pega con la bomba En el mundo es un barrio, obligar a la onda En Nicaragua, las patrillas, todos contra Brasil, las ciudades, no, nadie la toca Las maras de Salvador y Guatemala tocan En el mundo es un barrio, obligar a la onda ¡Mirando! Manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Mirando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya Росс Qu happens Yo Pro dieta Qué